ah usted no tiene que aprobar los arbitros aquí para que haya dinero aquí yo soy de profesor, aquí no hay dinero aquí no hay dinero aquí no hay dinero y usted le quiere coraje usted le quiere reír de esta sala y a lo que sale el sector usted le quiere reír si usted se puede hacer esta sala usted le da vergüenza no, pero esa da usted pero usted aquí usted aquí el presupuesto aprobó usted está irresponsable que el presupuesto usted no lo va a hacer para este pueblo usted usted no aprobó el presupuesto de este pueblo usted le encuentra a este pueblo que afuera de los haitianos usted se va a defender a los haitianos usted es un enemigo a este pueblo y usted es un enemigo usted es un enemigo a los haitianos 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 todo lo que hace sobre todo está muy respetuoso usted vive respetando y con esa bulla no me robó aquí yo vine hasta cumplir mi mamá a ver si te encuentras este es bueno que tu visita rebajese ahora es bueno pedir rebajar usted que maneja la cuenta y firma los cheques bueno vamos a trabajar, vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar, hoy son hombres de pelo en pecho y son hombres que tengo visión y no tengo cola que pisar tenemos que trabajar aquí, no estamos llenos, tenemos que trabajar llenos y no es así hablando caballado vamos a trabajar, vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar, hoy son hombres de pelo en pecho y son hombres que tengo visión y no tengo cola que pisar vamos a trabajar, vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar vamos a trabajar aquí hmmm con el